La población de Murla, en el litoral norte de la provincia de Alicante, ha acumulado 134 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. De ellos, 76 litros en las últimas 4 horas, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y aunque aquí en la capital alicantina este lunes hemos amanecido con una jornada con el cielo parcialmente nublado y con temperaturas que alcanzan 26 grados de máxima, el Centro Coordinador de Emergencias de la Generalitat Valenciana decretó ayer el grado de preemergencia en alerta rojo en toda la parte norte de la provincia de Alicante por esas fuertes lluvias que se han registrado y mantiene la zona del interior y del litoral sur con alerta amarilla por tormentas y lluvias. La alerta se produce debido al episodio de tormentas y lluvias registrado este domingo en la Comunidad Valenciana, que afecta especialmente a la provincia de Alicante, donde se han registrado 131,2 litros por metro cuadrado en cuatro horas en el municipio de Pego. Es un clima que me apetecía, la verdad, que te diera este aire fresco, no sé. Este fresquito se agradece. Alicante es un clima muy bueno, a pesar de que hoy hace un poco de viento, pero la por allá hay que aprovecharla. La verdad es que sí, que hacía falta, y se hace falta que llueva 15 días seguidos, pero como yo voy anoche, decente, no esas trombas que estamos viendo y que están asustando a la gente. Como consecuencia del episodio de lluvias, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado actuaciones por accidentes de tráfico y pequeñas inundaciones en viviendas o coches atrapados en las comarcas de la Marina Alta y el Baix Vinalopo.